Hace unos días, se volvió viral la noticia de que una crítica de cine, quien era miembro del jurado de la sección Brigadun en la 57ª edición del Festival de Cine de Sitges, el que es probablemente el festival de cine fantástico más importante del mundo, había renunciado a su puesto. La razón era que la periodista catalana, Mariona Borrul, encontraba inaceptable la total falta de representación femenina y de personas no binarias en la sección que ella estaba por calificar. Por medio de un comunicado que hizo público en sus redes, la periodista declaró, He decidido renunciar a mi plaza como jurado de la sección Brigadun de la 57ª edición del Festival de Sitges. El motivo de mi renuncia es la total ausencia de cineastas mujeres y no binarias en la selección, una falta que no puedo excusar y de la que no puedo participar. Creo firmemente que la paridad se consigue solo a la práctica, incluyendo a mujeres y personas no binarias en nuestros lineups. Animo a la organización del festival a implementar medidas que hagan efectivos los deseos de igualdad que divulgan. Me duele y me preocupa renunciar a este jurado, y también sé que los cambios no llegarán a corto plazo, pero nunca me consideraría feminista si con mi silencio fuera cómplice de un programa injusto. Tras la publicación de esta carta, la organización del festival hizo uso de su derecho de réplica, y con un comunicado que incluso compartieron como respuesta al post donde ella hacía oficial su renuncia, respondieron a las acusaciones. Lamentamos la decisión tomada que implica tu abandono como miembro del jurado del premio Brigadun, Paul Nashe, ubicado en la sección Brigadun. Ante tus argumentos, deseamos aclarar. 1. El festival sigue las directrices de la FIAP y no solicita información personal que ataña a la identidad sexual de los realizadores. En consecuencia, no podemos confirmar ni desmentir que haya cineastas no binarios entre los nueve cortometrajes seleccionados. 2. Los nueve cortometrajes cuentan con equipos en los que destaca el talento femenino en otros créditos de gran importancia, como por ejemplo Johanna Horn, productora de The Harvest, Cristina Medina, guionista de Céntrico, o Sonia Flores, montadora de Voyager. 3. Por lo que concierne al line-up completo de Brigadun, sí encontramos excelentes trabajos dirigidos por mujeres. Es el caso de los documentales Generation Terror, de Sarah Appleton y Philip Scott, Albert Pune, King of Cult Movies, de Elisa de Apolito, o Tripping the Dark Fantastic, de L.G. White, o bien, dentro del apartado de Imagen Dead, donde hay hasta cuatro cortometrajes dirigidos por mujeres. 4. Este año rendimos además tributo a tres actrices fallecidas recientemente, Rosie Mendoza, Tiza Farrow y nuestra querida Teresa Jimpera, que en el año 2012, y desde esta misma sección, recibía el premio Nosferat. 5. El Festival de Sitges no solo divulga, sino que ha desplegado en los últimos años un gran programa con acciones concretas como las residencias para futuras cineastas femeninas y la producción de un corto teaser en el marco del Woman in Fan, hechos tangibles sobre el compromiso del certamen con la promoción y la exposición del talento femenino dentro del fantástico. Por último, recargar que el Festival de Sitges siempre ha creído en el talento, sin recurrir a cuotas de ninguna clase. La calidad y la idoneidad de las producciones, según cada sección, son los criterios más importantes y relevantes a considerar. Esta noticia evidentemente provocó varias reacciones y una discusión que señalaba la contradicción entre cumplir cierto tipo de cuotas y la calidad de los proyectos, pues no siempre se ajustan entre ellas. Sin embargo, personalmente, creo que el Festival ha demostrado que se puede llegar a un punto medio, es decir, tomar medidas de apoyo para que más voces diversas tengan espacios y permitir que la calidad de los proyectos hable por sí misma. Pero me gustaría conocer tu opinión sobre este tema. ¿Qué criterio consideras que se debería privilegiar en estos casos? ¿La calidad de una cinta o las cuotas para asegurar la diversidad y representación en estos certámenes? O tal vez, un punto medio, como creo que es el caso en esta situación. Soy Alberto, nos vemos en el siguiente video. Adiós.